El anteproyecto de ley de presupuesto para el 2021 presenta un aumento de ingresos del 6% a los años anteriores, lo que podría generar un aumento de medidas recaudatorias para lograr la meta propuesta por el gobierno. El próximo año ya fue entregado y este contempla un aumento en la sección de ingresos del 6.5%. ¿Cómo se subsana este aumento en esta partida? Bien, el presupuesto general de la República puede ser alimentado ya sea por la parte natural de la sección tributaria, que está contemplada por tres características, impuesto al valor agregado, impuesto selectivo al consumo, que son los dos grandes componentes. Ahora, aparte de la sección tributaria, puede verse alimentado por préstamos y donaciones. Entonces, hacer parte de préstamos y donaciones podría alimentar la parte del presupuesto. El economista Michael Marenco afirma que lo ideal sería que el gobierno busque los ingresos por medio de préstamos y donaciones. Marenco afirma que de extremar dichas medidas recaudatorias podrían producirse evasión de impuestos y desensitivación económica. Pero surge un problema al final del día, tomando en cuenta que este año fue recesivo y la idea de contemplar un mayor presupuesto en la República descansa sobre el siguiente problema. Cuando aumentan los mecanismos tributarios, cuando la presión fiscal aumenta, cuando la presión tributaria aumenta sobre el tejido productivo, sobre el tejido social, se crean mecanismos de ilusión y de evasión fiscal. Entonces, en un primer momento recaudas más, pero a continuación no, ya no lo sé, porque incentivas a que el mercado desarrolle mecanismos de evasión y de ilusión fiscal. Otro de los problemas es que desincentivas la producción, desincentivas tu actividad económica. Entonces, naturalmente, como el próximo año es periodo electoral, la apuesta por reducir el presupuesto general de la República era incierta. Naturalmente tendrían o tendrían en ellos que apostar por aumentar el presupuesto general de la República y naturalmente para partidas como el gasto corriente y no priorizando en este sentido el gasto de capital. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.